¡Hola! Aquí Ferres con la nueva inflexión. Hoy en este vídeo vamos a agradecer el nuevo trailer que han sacado sobre Red Dead Redemption 2. El trailer que han sacado no es el juego original, es como la beta del juego o algo así. Yo tampoco lo tengo tan claro, pero de lo que estoy seguro, totalmente 100%, es que el juego será mejor que el primero. Lo que tengo más claro es que en la imagen se ven mejorados los gráficos o explicaciones del juego. También han mejorado el comportamiento de los animales, porque hay algunos que van en manadas, como estos búfalos. Y los 7 personajes que aparecen en la imagen promocional son estos que aparecen en el trailer. El del centro puede que sea el personaje principal. La iluminación del juego es también muy realista. Como veis la luz, pasa por allá en medio, en medio de los árboles. Bueno, tendremos que esperar hasta la salida del juego para confirmar todo esto que he dicho yo ahora. Bueno, no olvides suscribirte, dar like y comentar. Gracias. Gracias.